Con variadas actividades académicas y de concientización, la Mesa de Diversidad Sexual de Sonzón conmemoró los derechos de la comunidad LGTBI. Como evento central estuvo un taller académico donde los miembros de la Mesa de Diversidad Sexual trataron varios temas de interés de la comunidad. Estamos en el mes de la diversidad sexual acá en Sonzón, conmemorando unas fechas muy importantes. En esta oportunidad estamos en el evento central. Tenemos varias actividades, entre ellas un encuentro académico que va desde las 4 hasta las 6 y luego el evento cultural. Tenemos el acompañamiento de un artista de Medellín, Arlex García. Él viene desde Medellín a colaborarnos en unas presentaciones de la comunidad LGTBI. Este evento es una jornada académica y una jornada cultural. En la primera parte establecimos unas mesas de trabajo. La primera mesa tiene que ver con el tema de la educación. La segunda mesa tiene que ver con el tema de la salud. Y la mesa número tres con el emprendimiento. Es importante resaltar que estos temas fueron priorizados por la misma población LGBTI porque son temas que les interesan a ellos. Les interesan las problemáticas, las realidades, las necesidades, las inquietudes que hay alrededor de la educación, alrededor de la salud y obviamente de sus opciones laborales. El invitado que tuvo el evento central destaca por su parte el trabajo que desde Sonzón se desarrolla por los derechos de la comunidad. Al igual que los participantes festejan que en el municipio se realicen este tipo de actividades. Es muy importante recomendar que iniciemos como desde la historia, desde reconocernos como la historia que no ha sido contada. Como tal, a la colectiva o al movimiento o al espacio grupo de la población LGBTI en Sonzón es algo que inicia, es algo que tiene que fortalecer desde lo interno, desde lo afectivo. Todo inicia desde un colectivo afectivo, desde conocernos nosotros mismos. Si entre colectivo no se respetan, no se conocen y no dialogan y conversan, no pueden transformar su territorio. Primero hay que reconocerse. La idea es lograr abrirle la mente, no a todas las personas, porque yo creo que es imposible. Cada persona tiene su manera de pensar en cuanto al tema, pero la idea es enseñarles más a las personas que nosotros también merecemos respeto y que la comunidad tiene el mismo valor que una persona normal. Entonces yo diría que falta mucho por mejorar, pero estamos en el proceso, por así decirlo. Creo que está muy organizado porque la estructura que se tiene a partir de los participantes que tenemos en esta mesa, que son diversas instituciones de acá del municipio, entonces esperamos salir de acá con muchos aprendizajes, que podamos realmente hacer una articulación con todos. Tanto la mesa de diversidad sexual como las diferentes instituciones municipales trabajan unidas por el reconocimiento y respeto de los derechos LGTBI. A la hora de la verdad se trata de derechos humanos, que las personas se sientan incluidas, que nadie tenga que ser excluido o que tenga un estereotipo donde la gente lo esté señalando y donde no pueda tener atención en todos los programas. Eso es lo importante para nosotros, para la Administración Municipal y para la Oficina de Equidad de Género, que tengamos inclusión y respeto por todas las personas. Sonsón es un municipio diverso en todos los aspectos. Nosotros tenemos diversidad de suelos, diversidad de climas, diversidad de culturas y obviamente diversidad de posturas en relación a la equidad de género. Que se pueda visibilizar en las agendas públicas, que se trabaje en forma preventiva para todas las formas de vulneración, que tengan la misma posibilidad de acceso a derechos, a servicios, a opciones de vida como tiene cualquier ciudadano del municipio.